¡Suscríbete! Otros niños solo comían el relleno y no el pimiento, pero tú comías todo. Aún no recuerdas nada, ¿cierto? Date un poco de tiempo. El doctor dijo que recordarías en unos días. Debes comer para recuperarte. Mañana habrá cordero. Le pedí a Dudu que fuese a la carnicería hoy. ¿Qué ocurre, cariño? Eres tan buena conmigo. Es porque soy tu tía. Yo te crié. Eras un niño cuando te recibí. Tu cabello era dorado. Eras un niño muy lindo. Adorable. Mi dulce niño. ¿Quién podría tocar tan tarde? Es Belkis. ¿Te irás con ella? Ferhan, abre la puerta. Abre la puerta. No puedes mantener a mi hijo ahí para siempre. Ferhan, tomaré a mi hijo y me iré. Vamos, no te hagas la inocente. Dime el precio. ¿Cuánto cobraste en el yate? Subí a ese yate con el rol. Claro. Es lo que dicen. Dime. Arda. Arda. ¿Dónde estás, hijo mío? Arda no está aquí. ¿Cómo te atreves a venir? Déjate de tonterías. Arda, estoy aquí. Dije que Arda no está aquí. ¿Qué parte no entiendes? Estuvo en el hospital dos días. ¿Dónde estabas? Ferhan, cierra la boca. Su hermano y yo lo hallamos. Alertamos a todos, a abogados y a la policía. ¿Tú dónde estabas de viaje de negocios? Te dije que te callaras, Ferhan. Arda. ¿Qué estás tramando que es más importante que tu hijo? Un día verá quién eres realmente y entonces no querrá volver a verte. Arda. Arda, ¿estás bien? A un lado. Arda, vamos a casa, hijo. Te llevaré con el mejor doctor mañana. ¿Qué doctor? Adiós, tía. Arda. ¿Qué? ¿Pensaste que se iría contigo tan fácil? Salud. Oh, mira quién está aquí. Arda. Hola. Me sorprende verte por aquí. Entra, vamos. Siéntate. Arda, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué tan sorprendido? ¿Acaso no puedo venir a visitar al lugar de Egber? Claro. Aunque no te mantengas en contacto, sigo siendo tu amigo Egber. Bienvenido. ¿Gustas un poco? No, no. Gracias. Lo siento, Egber. No te he tratado bien. Olvídalo. Solo eres joven. ¿Listo? ¿Qué tal? Bien. Estoy bien. Genial. Arda, ¿qué haces? El doctor dijo que te quedaras en casa, ¿cierto? También dijo que no recordaría en unos días. ¿Ya recuerdas? Todo. Por completo. Ya, dinos. ¿Quién fue Arda? ¿Quién te hizo eso? Arda, dinos. ¿Quién fue? Vamos a la estación. Arda, ¿quién fue? Yasemin. Arda, ¿es una broma? Porque no es graciosa. Egber, espera. ¿Qué sucede? ¿No me crees? Perderé la paciencia. No puedo creerlo. Hermano, debes creerme. Es por tu bien. ¿Hermano? ¿Ahora lo soy? No miento. Yasemin intentó asesinarme. La conocí en la fiesta del yate, en la que la chica tuvo la sobredosis. Cuando nos arrestaron, Yasemin también estaba ahí. Estás cruzando el límite. Claro que no, Egber. La habíamos contratado como scorn. Y para salvar a Jem de ella, yo... Arda, ya cállate. ¿Sabes su tarifa? 500 dólares. Jem. ¡Vata ya! ¡Cálmate! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Voy a asesinarte! No miento. Fui a decirle a Yasemin que te dejara en base. Ella me empujó y me golpeó la cabeza. Ella intentó asesinarme. ¿Qué estás diciendo, Arda? ¡Te hallaron en Veolu! ¿Y qué iba a hacer? ¿Dejarme en su casa? ¡De seguro su procteneta me sacó! ¡Te asesinaré! ¡Te voy a asesinar! ¡Jem! No me hagas hablar del pasado. ¡Habla ya! ¡Adelante! Cuando llegue el momento. ¡Dilo ahora! ¡Vamos, dilo! ¡Bien! Que conste que tú lo pediste. ¿Por qué se volvió así? ¿Ah? ¿Qué le sucede? ¿Y qué es lo que iba a decir? ¿Qué esconden del pasado? ¿Ah? ¿Qué? Pecados Eber. Y son muy graves. Ebat está revisando todos los archivos de la estación. ¿Qué vamos a hacer con él? Subutai, me estás ignorando. ¿Qué le hace pensar eso? Sí, está bien. He sido muy duro contigo últimamente. Lo sé bien, pero somos hermanos. Estoy bien. Cambia ya esa expresión. Hola, jefe Birkan. Oh, Arda. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien. Gracias. Genial. ¿Lograste recordar algo? No. Aún no recuerdo. ¿Quién sabe qué hice? Paciencia. ¿Qué te trae por aquí? Necesito el expediente de un caso. ¿Cómo? ¿Necesitas un caso abierto? O una copia. Sí, claro. Hablo en serio. ¿Recuerda lo del yate? La fiesta de mi amigo. ¿Y? Había tres chicas ahí. Una murió, otra saltó al mar. Y la tercera era Yacemi. ¿Sí? Quiero ese archivo. Su declaración. Todo. Claro. ¿Hablas en serio? ¿Crees que obsequiamos archivos? ¿Quién te crees para pedir tal cosa? Vendré con mi abogado, jefe Birkan. No importa con quién vengas. No seas tonto. ¿Cómo vienes a pedir un archivo policial? Dímelo. Ya enloqueciste. ¡Largo! Subutai, sácalo de aquí o no respondo. Todos los locos me persiguen. Jefe, saldré con su permiso. Departamento de policía de Estambul. Arda. Dime. ¿Por qué necesitas ese archivo? Porque sí. Hablamos. ¿Cómo está Arda? ¿Se calmaron? No. ¿Y qué harás? Nada. Él está muerto para mí. No digas eso. Es tu hermano. ¿Lo es? ¿Se insulta a la persona que amo? Sí, cielos. Arda. ¿Te molesta que lo diga? Pero es un niño. Nunca creció. ¿Y Yasemin? Nada. Yo la busqué. No sé. ¿Dónde está? Ni siquiera me responde. Debe aparecer. Yo fui a su casa. Ella no estaba. No, no. Se esfumó. Oye, Jem. ¿Y si yo hablo con Yasemin? No se negará. Lo haré si aceptas. ¿Cómo? ¿Qué le dirás? Solo diré, bien. Déjalo si quieres, pero... Hablen primero. ¿Qué dices? Dígame. Busco al señor Arda. ¿Pautó una cita? No lo hice. Solo dígale que es Egber. ¿Su apellido? Solo Egber. Señor, lo busca el señor Egber. Bien. No vea a nadie sin cita previa, pero... Oh, Egber. Dilara, cuando Egber venga a verme, déjalo entrar de inmediato. ¿Algo de beber? No, gracias. Bebo café todo el día. Vamos, pide algo. Bien, entonces un café negro. Bien. Bien, café negro, pero del mejor. Muy bien. ¿Qué tal mi oficina? Es muy bonita. Es perfecta para ti. Felicidades. Te deseo lo mejor. Gracias, amigo. Qué grata sorpresa. Qué bueno que viniste. Sí. Arda. Escucha. Lamento lo que ocurre entre Jem y tú. En serio que sí. ¿Qué sucedió entre ustedes? Sabes que te quiero. Pero no quiero ver más a Jem. ¿En serio? ¿No quieres verlo? Jem siempre va a estar ahí para ti. Y tú estarás para él. Él me golpeó. Estabas ahí. Me golpeó frente a ti. ¿Por qué lo hiciste enojar? Lo que dijiste de Yasemin. Jem por fin ama. Ama a alguien. Escucha. Por primera vez, abrió su corazón a una mujer. ¿Y qué haces? Lo arruinaste todo. Jem me molesta. Quiere lo mejor para ti. Es todo lo que quiere. Arda, oye. No seas tonto. Habla con él. Oye. Yasemin irá a mi café esta noche. Vamos. Ven al café. Y habla con Jem. ¿Bien? Son inseparables. Los hermanos siempre se apoyan. ¿Bien? Gracias. Que lo disfrute. Gracias. Que lo disfrute. Hola, tía. ¿Hoy tienes planes? No, cariño. ¿Por qué? Quiero llevarte a un lugar. ¿Madre? ¿Tienes planes para hoy? Quiero invitarte a un lugar. Ella va a venir de su vida. ¿Y si no? Lo hará. ¿Qué estás haciendo aquí? Veamos si tenía razón. Esta es su declaración oficial. Esta un lugar. ¿Está conllolovos? La no. La no. ¿Qué es la vida? ¿Un lugar. ¿Qué гораздо? Escalá, la no. ¿Qué está? Doblada al español en EstudiosBackstage.com ¿Qué es esto? Ya sé, mintímelo. Léela. Léela bien y descubre quién es ella en realidad. Jem, te lo advertí, ¿cierto? Y no me creíste. Intentó asesinarme, ¿entiendes? Esta mujer intentó asesinarme. ¡Bastarda! Lo que sucedió esa noche fue un accidente. ¿Lo ves? Ya está comenzando a confesar. Jocelyn. ¿Qué significa esto? Jem. Arda fue a mi casa. Me atacó y lo empujé. Me defendí de él. Eso fue lo que en realidad ocurrió. Mentira. ¿Y cómo llegué a Veolu? ¿Por qué no dices tus intenciones? Si tienes las agallas, dilo. Confiesa que fuiste a mi casa a ofenderme y me atacaste. Jem. Jem. Te juro que me estaba defendiendo. Esa fue la única razón, lo juro. Lo siento mucho. Sé que es tu hermano, lo siento. Te digo la verdad. Estás mintiendo de nuevo. Mira lo que has hecho. Prostitución. Intento de asesinato. ¿Y quién sabe qué más? Arda, basta. Basta. Oye, apenas comienza. ¿Qué ocurre? ¿Acaso les sorprende? No. ¿Creen que el gran Jem Yenilmez ni siquiera conoce bien a la mujer con la que se ha estado acostando? Yasemin. Yasemin, tienes que explicarme qué sucede. Jem. Suéltame. Suéltame, por favor. Yasemin. Espera, estamos hablando. No puedes irte así, Yasemin. Aún no les has dicho que ibas a dejarme morir en un callejón. ¿Qué dice? Explícame. Suéltame. No. Debes explicármelo. Déjame. Arda, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué fue todo eso? No hice nada malo. Solo dije la verdad, Deber. Solo él estaba abriendo los ojos a Jem. Arda, hijo. Ella intentó asesinarte. Oh, Jem. ¿Cómo te dejaste engañar así? Pues, parece que Jem Yenilmez no es perfecto, ¿cierto? Mira lo que resultó ser su novia. Es imposible. ¿Mientes? Yasemin no es así. ¿Eres ingenuo? ¿O pretende sacar provecho de ella? ¿Qué dices? Mejor calla. Ekber. Arda. Jem ha sido un buen hermano. Yo también lo he sido, Ekber. ¿Acaso no lo entiendes? Yo salvé a Jem. Yo lo salvé. ¿En serio lo salvaste o lograste vengarte? ¿Quién eres? ¿Por qué pierdo mi tiempo contigo? Arda, cuida lo que dices. ¿Qué vergüenza? ¿Qué pena? Bravo, Ferhan. Muchas felicidades. Tu crianza fue tan ejemplar que a mi hijo Jem lo engañó a una prostituta. Una mujer que, además, intentó asesinar a su hermano. No tienes derecho a decir nada. Te lo advertí, ¿cierto? Te dije que salía con una prostituta. ¿Por qué no le dijiste algo? Todo esto ocurrió por tu orgullo. Arda casi muere por tu culpa. Si hubieses sido una buena madre y no los hubieses hecho pasar por cosas tan terribles, yo no los habría criado. Belkis, debes irte. ¿Es en serio? Antes me llamabas señora Belkis. ¿Cómo me llamas, Belkis? No deberías ni mirar a ninguno de tus hijos. Los arruinaste. ¿Y tú quién te crees? ¿Quién eres? Eres una pérdida de tiempo. No, ¿verdad? No, no. No, no, no. No. ¡Gracias!